Una joven tenía un gran deseo Y buscaría el mejor precio para conseguirlo Señor, disculpe, ¿a cuánto le churros? A 20 pesos Y no sabe cuánto le traen nosotros el 20 pesos Cada quien pone su precio aquí, señora Ok, gracias Señor, disculpe, ¿a cuánto le churros? A 22 pesos Pero el otro señor no nos dejaba 20 Sí, pero yo se lo dejaba 20 Ok, gracias Ay, qué estúpido Ay, señora, ¿cuántos le churros? Ay, a 21 chula Ay, pero el otro menos daba 25, 8 mil chiles Bueno, te los doy a 10 hecho con todo, pero pues con todo y chamo y chile, ¿tú dices? Está bueno Ok, ah, ok, ya está bien A ver, tienes el dinerito, ¿tú dices? ¿Cuánto le dices? 18 18 ¿Cuánto crees que vayas a sacar en el examen? Su día, casi nada Ojalá saque el 7 Ay, ¿crees que el 7? Te dijo que hoy viene el de tarde Jaja, pues se supone que esté listo Se supone ¿Me acompañas con unas papas? Mejor no, después voy a engordar Me encanta Venga, venga, ¿eh? ¿Quién es cara? Venga Sí, ¿cuánto es la que uno? 5 5 5 para Sí, pero es otro vendiendo aquí Salud Gracias Gracias Hola 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 Ah, y te coño Y chile Sí, cada mejor servicio que el otro Güey, llevándolos Ok, ¿una nada más? Sí Acá dos, una vez Bueno, van a las dos ¡Bien!